¿Quién tuvo el mejor prime de la historia de FN? El mejor prime... Juga, boludo. Benji, Benji era en su pick to the bot. Mejores jugadores del mundo actualmente para vos. No sé, FN no supongo. ¿Disfriterías spot con Tyson en Dinamarca? Sí. No tengo problema de fightear con nadie, chat. O sea, si yo practico todo un mes entero en un spot. Si alguien lo va a querer fightear en Dinamarca, lo voy a fightear, me chupa la pija. No pienso vivir. Me recaeré a palos con cosas y listo. Ya o no, chat, ¿sí o no? Ya fue... 30.